fueron detenidos. Uno de los afectados relató el momento de terror que vivieron al interior de la unidad. Lo que parecía un viaje seguro, la delincuencia acabó con la tranquilidad de los pasajeros que viajaban con destino a Río Bamba. Dos mujeres fueron las impulsadoras del violento robo cuando aún no llegaba el nuevo día. Luego de unos 30 minutos de haber salido de la terminal de Quitumbe empezó la pesadilla para los usuarios. El bus se detuvo a recoger a supuestos viajeros sin saber que eran parte de la banda. Apenas hablaron a esas chicas que tenían cuchillos y navajas. Hubieron más delincuentes y empezaron a amedrentarlos. Al chofer le obligaron a que apague las luces y circule a baja velocidad mientras ellos iban de asiento en asiento cobrando los pasajes, perdón, recopilando celulares. Según uno de los afectados, que se atrevió a poner la denuncia, eran al menos ocho los delincuentes que les pusieron a temblar. Uno del susto no sabía qué hacer. Veíamos cómo venía de uno en uno y les iban robando celulares. Al joven le rompieron la ceja y salió lastimado parte del rostro. A pesar que nadie puso resistencia, muchos fueron golpeados y agredidos verbalmente. Aunque la unidad siguió con su ruta, varios pasajeros prefirieron quedarse. Nuestras maletas estaban en el piso, se agacharon y en ese momento me dieron con esa pistola. Agentes de la policía lograron la captura de tres sospechosos, dos de ellos menores de edad, quienes fueron reconocidos por la víctima. Los sospechosos circulaban en un auto. El conductor al notar la presencia policial intentó tomar un atajo. En el interior del vehículo no encontramos armas, simplemente los teléfonos que habían sido sustraídos de las víctimas. La policía presume que serían parte de una banda dedicada a diferentes delitos. En Quito informó Iván Casamen.